El próximo lunes 5 de julio iniciará la vacunación para adultos mayores de 30 años de edad en Chetumal, capital de Quintana Roo. A través de sus redes sociales, la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México dio a conocer las fechas y lugares donde se aplicará la vacuna contra el coronavirus para la población mayor de 30 años, mujeres embarazadas mayores de 18 años con nueve semanas de gestación y adultos con discapacidad que incrementan su riesgo personal de presentar complicaciones por esta enfermedad. De acuerdo con el plan, la jornada de vacunación con la primera dosis de AstraZeneca se realizará de acuerdo con los rangos de edad de los ciudadanos, quedando de la siguiente manera. Para los de 39 y 38 años, el lunes 5 de julio, 37 y 36 martes 6 de julio, 35 y 34 el miércoles 7 de julio, 33 y 32 jueves 8 de julio y por último los de 31 y 30 años el viernes 9 de julio. Para recibir la vacuna se recomienda acudir al punto de vacunación más cercano a su domicilio y es por ello que se habilitaron tres módulos de atención, el domo del parque Las Casitas ubicado en la avenida Venustiano Carranza esquina con Emiliano Zapata, el domo Habitat 1 en la calle Úrsulo Galván esquina Polju y también el salón Bellavista ubicado en el Boulevard Bahía. Es importante llevar el expediente de vacunación generado en la página mivacuna.salud.gov.mx, original de la identificación oficial, copia de la y copia de un comprobante de domicilio. Para Notivision César Castilla.